Continuamos con este especial de Metallica. Ya conocimos 50 cosas sobre Kirk Hammett, 50 cosas sobre James Hetfield, 50 cosas sobre Cliff Burton, 50 cosas sobre Jim Carrey. Hoy la cita es 50 cosas sobre Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz. Su nombre completo es Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz. Pero en una entrevista junto a Brian Johnson dijo que realmente era Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz de Tijuana y de León Guanajuato. Aunque bueno, afirmando después, eso sí, que siempre cambia su nombre dependiendo de la ciudad donde esté. Muchas otras fuentes afirman que su nombre verdadero no es ese, es en realidad Roberto Agustín Hipólito Miguel Santiago Samuel Pérez de la Santa Concepción Trujillo de Niño de Jesús, de Jesús Veracruz, Kazoo. Cumpleaños un 23 de octubre, mismo día que Pelé, Charlie García, Ryan Reynolds, los iPods, Emilia Clarke y Bel Delphine. Nació en 1964 en Santa Mónica, California. Lugar muy importante para el mundo de los videojuegos, ya que desarrolladoras como Activision, Naughty Dog y Riot Games tienen su sede aquí. El nombre de la banda Linkin Park, es un homenaje a Lincoln Park, un parque situado precisamente en Mantazón, en Santa Mónica, Mantazón, un lugar donde nació Robert. Mediómetro con 75 centímetros, exactamente lo mismo que su antecesor en el bajo para Metallica, Jason Newsted. De Niño creció en Cordville, 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 Cordville City, California. Lugar donde fue filmada, lugar donde fue filmada la serie de Marilyn Manson, Los Años Maravillosos. Fue golpeado de Niño, y vivió muy cerca de la violencia, ya que Cordley, la ciudad donde creció, estaba llena de pandillas. Allí lo llamaban champú. Es de ascendencia mexicana por parte de su madre, y nativoamericana por parte de su padre. Su padre era profesor, su madre no, ella no. Ella era fan de grupos afroamericanos de estilo Motown, tipo los Jackson 5, James Brown, Stevie Wonder, Marble Letts, y Snoop Dogg. Desde muy niño aprendió a tocar guitarra flamenca, gracias a su padre. Este fue su primer instrumento. O sea, la guitarra. No su padre, su padre no es un instrumento. Su ídolo en el bajo es Jaco. Jaco Pastorius. Es a él a quien debe su pasión por el bajo. Es tanta su admiración que produjo un documental sobre el llamado Jaco, que le llevó 5 años de investigación y producción con colaboración con el estudio Pachin. Ese no. Entre otras de sus influencias está Jeezer Butler de Black Sabbath, y Anthony Jackson, Anthony Jackson, y Larry. ¡Es Larry! Larry Graham. ¡Barrigan! Quería ser músico de sesión o músico de sesión, digo, músico de estudio o músico de sesión, y para ello estudió en una escuela de jazz a los 19 años. También dicen que quiso ser director de orquesta. Practica al igual que Kirk Hammett, James Hetfield, Bart Simpson, el skateboarding, además de tener una gran pasión por el Zarf, al igual que Kirk Hammett, Robert Trujillo, Cody Maverick, y Margot Robbie. De alguna forma, fue este gusto, pues el gusto por el Zarf, no el gusto por Margot Robbie, el que le abrió el camino a su carrera con Metallica. Estaba en Haití, En Haití, en Haití, de vacaciones cuando lo llamaron para audicionar para Metallica. No lo podía creer, ni sabía cómo habían conseguido su número telefónico. Luego recordó que tiempo atrás, por amigos en común, terminó surfeando junto a Kirk. Desde entonces le guarda un fuerte cariño a este lugar, porque además también tiene su, tiene una anécdota y recuerdo personal con su esposa en Haití, así que tres grandes cosas en su vida pasaron en esta isla. Es correcto. Fue con la poderosa canción Bathory, del álbum Master of Puppets, que Robert logró sorprender y finalmente convencer a los chicos de Metallica, para que él fuera el elegido. Le pagaron un millón de dólares para que se uniera a ellos. No solo es el más joven de la banda, es en toda la historia su integrante más joven. Para James Hetfield y el de Metallica, la llegada de Robert fue un soplo de aire fresco para el grupo. Agrega además que cuando tocan juntos, pues se siente como si se conocieran de toda la vida. Y que ahora, gracias a Robert, molan mucho más. La marca que más usa en bajos es Warwick, aunque también utiliza bajos Rick and Baker, 4003, y Fender Jazz. Es el bajista que más tiempo ha permanecido en Metallica. Ron Matt Goffny duró solo un año, 1982-1983. Cliff Burton duró solo cuatro años en la banda, 1982 hasta 1986. Dave Mustaine no es bajista. Jason Neustadt desde 1986 hasta 2001, casi 15 años. Bob Rock, 2001-2003. Pero bueno, nadie lo considera integrante, así que... Ir Robert Trujillo desde 2003 a la fecha. Ya supera más de 50 años con Metallica. ¿Qué? No, más de... Bueno, déjeme lo así. Pero, pero no es el bajista que más trabajo haya grabado con ellos. Este logro aún a la fecha lo sigue teniendo Jason. A pesar de que su primera aparición con Metallica fue para la era Seidanger, Robert no grabó ninguna canción, ni hizo ningún aporte musical para este álbum. Es completamente shockable para mí. En sus inicios, Robert estuvo en varias bandas de Garage, pero su primer paso a la fama fue también como reemplazo, esta vez de Bob Hitchcock, o ¿cómo se pronuncia? Bajista de la banda Hardcore Punk Suicidal Tendencies. Con ellos estuvo desde 1989 hasta 1995, es decir, un total de 6 años, es decir, 6 años. Crearon 4 álbumes de estudio, siendo el primero Lights Camera Revolution. Además, su primer trabajo discográfico en ser editado y lanzado al público. Pero, ¿Pero? ¿Dijiste pero? A la par tenía otra banda, llamada Infectious Groups. Junto a Mike Murr, Muir, Mir, Murr, vocalista y compañero, también de Suicidal Tendency. Con ellos grabaron también 4 álbumes de estudio, siendo el primero, la plaga que hace que tu trasero se mueva, con los surcos infecciosos. ¿Qué mamá? Es el mejor nombre de la vida. Con ellos, Robert explora su lado más funky experimental. Stay funky, bro. Luego estuvo con Ozzy Osbourne. Su primera colaboración con Ozzy Osbourne fue con la canción Therapy para Infectious Group. Aunque, aunque parece que Ozzy tuvo serios problemas para recordar la letra de la canción. Saboteó a Ozzy, entre comillas, en uno de sus conciertos. Y sin culpa, luego de que su banda Infectious sirviera de teloneros en su primera presentación con Ozzy, Robert se enredó en los cables. Estaba intentando escabullirse para ver la presentación de Ozzy, pero ¡pum! Desconectó todo. Creyó meterse en problemas con el principio de las tinieblas, pero, por sorpresa, Ozzy solo creyó que había sido un fallo de energía. Y no le dio importancia. ¡Se da lo mismo! ¡Váyanse la mierda! Con Ozzy estuvo siete años, pero solo grabó un álbum, el Down to Earth. Aunque sí regrabó algunas partes para las reediciones del primero y segundo álbum del artista, el Blizzard of Oz y el Diarrhea of the Madman. Fue él, Ozzy. Fue él quien le puso el apodo de Whisky Warlord, Ozzy, por su amor y conocimiento por esta bebida. O bueno, algo así. Es familiar de Don Cangrejo, Don King Kong. Y... Inventó su paso del cangrejo luego de ser amenazado por... Pero antes, pero antes, si te está gustando este video, regálame un pulgar arriba. Y ya que estamos en esta, suscríbete. Si aún no lo has hecho, activa la campanita para que estés al día de todo y no te pierdas de nada. Dale, que no te cuesta nada y si me ayudas un montón. Continuamos ahora sí con el video. Inventó su paso del cangrejo luego de que Ozzy se le acercara de forma amenazante en su segunda presentación con él. Pensó en agacharse lo más que pudiera para desafiarlo. Para desafiarlo. En una mezcla de gorila. O luchador de sumo. Le pagaron un millón de dólares para que se uniera a Metallica. Creo que ya lo había dicho. Entre otras bandas o proyectos musicales estuvo Robert Trujillo. Gracias por preguntar. Más mental en 1994. 4. 95. Fundada por él junto al cantante de Skip Druid. Benji Weeby. Grabando un único álbum de estudio. ¿Cómo escribir canciones de amor? ¿Y qué es el amor? En 1997 participó en el álbum debut como solista de Glenn Tipton. Guitarro de Judas Priest. 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 Black Label Society en 2002. Junto al guitarrista Cy Wilde. Con quien grabó el tercer álbum de los nueve que tiene este proyecto musical. El 1900... Digo, 1900... ¿Cómo se dice ese nombre? 19, 19, 19, 19, 19, 19. ¿No sé leer un número? Este mismo año trabajó junto al guitarrista y vocalista de Alison Shane. Jerry Cantwell. Jerry Cantwell. Vamos a ver cómo se dice. Jerry Cantwell. Jerry Cantwell. Un año más tarde, precisamente para febrero de 2003, ingresa a Metallica. También participó como músico para la película Salvajes. Colaboró en la música de la película animada Pearl Ciders and Cigarettes. Y cómo olvidar su gran participación en la WWE. Está casado con su esposa. La artista plástica... Está casado con su esposa. No me parece que este chico sea muy listo. La artista plástica francesa Chloe Burt Thelomé. Ahora, Chloe Trujillo. Se conocieron por un amigo en común y poco a poco nació el amor. Porque el amor es mágico. Ella se ha encargado de customizar muchos de sus bajos con pinturas y grabados muy lindos. Ay, qué lindo. Con ella, pues con su esposa, tienen dos hijos, Ty y Lula. El niño salió de gira con la banda Korn. Su hijo Ty salió de gira con Korn. Además, está en un super mini grupo. Su hijo, junto a otros hijos de reconocidos músicos de la escena rock. El hijo de Slash de Guns N' Roses en la batería. Y el hijo de Scott Wayland de Stone Temple Pilots en la voz. Este proyecto se llama Suspect 208. Según su esposa Robert, Robert toca el bajo en todos lados. Mientras baña a los niños, mientras cocina, mientras duerme. Incluso hasta en el baño. La falta de respeto abunda por aquí. Le pagaron un millón de dólares para que se uniera. Tiene un patrimonio neto de 30 millones de dólares. La mitad que su antecesor en el bajo, Jason Neustadt, con 60 millones de dólares. Pero solo una décima parte que James Hetfield. Que suma unos 300 millones de dólares. Le da miedo mostrarle cosas demasiado complicadas a James. ¿Por qué no quiere intimidarlo? Y que termine con él. Que termine enojado con él. Y es que ya le pasó una vez con el riff de Suicide and Redemption. Del Death Magnetic. Donde James casi explotó. Del Death Magnetic. Tiene la autoría de todas las canciones junto a sus otros compañeros de banda. Pero para el Hardwire to Self-Destruct. Solo tiene coautoría para una canción. ¿Sabes cuál es? Déjame saber en comentarios y suscríbete. No hacemos eso aquí, March. Y si lo hiciéramos, lo pediríamos por favor. Dice que al principio fue muy difícil seguirle el ritmo frenético a algunas canciones de Metallica. Yo creo que lo dice por modestia. Pero cuenta que muchas veces hasta sufría de calambres interpretando algunas de ellas. Algunas de ellas. De las canciones. Y luego se dio cuenta que todo era cuestión de modificar su técnica. De dos a tres. O incluso siete dedos de la mano derecha. Siente una profunda admiración por los antiguos bajistas de Metallica. De Cliff Burton. Admira su fraseo melódico. Y poder hacer hablar su instrumento. Además de su presencia en el escenario. Y expresividad con el bajo. De Jason. Que es cool. Y su peinado. ¿Esa es toda la historia? Sí. Ah bueno. Y sus contribuciones a la música. Sencillez y liderazgo. Además agrega que nunca ha intentado superarlo. Solo quiere tiempo para darte todo lo que tenga. Amo a estar en Metallica. Pero definitivamente asegura extrañar mucho su lado funk. Lo sé. También yo. Robó la bicicleta de un niño para salvar los dulces del diablo. Es una broma ¿verdad? Esto para la serie de policía Cat Chips en su primera actuación a los 18 años. Además. Casi muere en una explosión. Un accidente automovilístico. Por poco se lleva la vida del artista. Esto también para el mismo capítulo de la serie Chips. ¡Ay qué susto! Ya vienen. ¡Larsurish! ¡Kirk Hammett! Ah no ya. Entonces el Papa Emeritus. Joey Jordison. El tan esperado especial de Peppa Pig. Y por supuesto más integrantes de SlickKnot. Y otros personajes de los otros especiales pendientes que tenemos en canal. Así que ya sabes qué hacer. ¡Like sus! Y compártelo. ¡Compártelo! Y nos vemos. En el siguiente. ¡Nanunan!